La Bambara Banda, una de las agrupaciones más reconocidas del país, lanza su nueva producción musical denominada Triste Domingo. Triste Domingo es una canción húngara, también llamada la canción del suicidio, una canción que en los años 30 se volvió una canción de identidad húngara, es una canción de Hungría, y esta canción es muy importante dentro de ese contexto y dentro de todo lo que fue un fenómeno posguerra en Europa. Triste Domingo fue escogida de una gran convocatoria realizada a nivel mundial para la puesta en escena de esta canción. Aquí la historia. El Festival de Músicas del Mundo Womex en el 2016 fue precisamente en Hungría y ellos junto a Piraña Récord, que es una marca alemana, una disquera alemana, hicieron una convocatoria mundial a los artistas que quieren interpretar y hacer una versión de esta canción Triste Domingo, una canción que también ya le ha hecho versiones, personas como Billie Holiday y muchos artistas entre otras, pero en esta oportunidad lanzan esta convocatoria mundial para hacer esta canción, La Bambara Banda queda seleccionada con la versión que hicimos de Triste Domingo y este es el video con el cual estamos promocionando esta canción. En el proceso de realización del video están los amigos del colectivo escénico Transeunte, Juliana Chamorro y Oscar Martínez, está también Carolina Ponce y Estoy Yo, la realización general, la dirección y la producción la hago yo, Juan Fernando Cano y como camarógrafo está Kevin Alvarado. Triste Domingo, usted ya la puede encontrar en redes sociales y darle un me gusta para apoyarla. Que sepan, me voy alegre, la muerte es un sueño y en ella te acariciaré, y en el respiro final de mi alma te bendeciré. ¡Gracias! ¡Gracias!